El juego comienza con Guzzi 5, 4, 3, 2, Gira Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y de su cara Ya casi pálida y ahogada en un suspino Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regala Me fui poniendo un poquito de amor La fui abrigada en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se bajara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Creo que le estábamos pidiendo algo así al doctor muchacha No, no, mentira No, mentira, mentira No, no, no Un momentico, un segundo Estás pensando en voz alta A ver Hija Sí Está sudando el abanico Se despeinó y todo Ah, sí, se despeinó No me diga eso Mi amor Efectivo, efectivo